Lo que me llama la atención por parte del oficialismo porteño es el hecho de, por ejemplo, cómo saca esta carta a la hora de discutir el tema del traspaso de subte de la autonomía plena, discutir las demás cosas cuando, por ejemplo, se planta frente a la propia autonomía que le están reclamando los comuneros y ustedes lo saben perfectamente. Pero además, a mí lo que me sorprende, porque que este artilugio o este haz de la cara, de la manga, lo saque el oficialismo, pero que lo haga Proyecto Sur de una supuesta izquierda planteando juego y yendo al juego de Macri, la verdad que a mí me sorprende, porque ellos saben que son tiempos distintos y son además elementos que tenemos que trabajarlo con seriedad distintamente. Es lo mismo que aparezca mañana un diputado de la provincia de Buenos Aires un senador que diga, bueno, hasta que no nos dé más basura, nosotros vamos a castigar a la ciudad. Entonces, estamos eludiendo el tema concreto. Yo la verdad que la supuesta izquierda está preocupada por el juego, me parece una locura, eso va por otro carril, tiene que ser discutido en forma diferenciada. Acá estamos hablando de un servicio que siempre perteneció a la ciudad, ya sea como municipalidad o ahora como gobierno autónomo. No, 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 mentira, mentira. En el año 91, la ley de emergencia, por una razón obvia, determina que la nación se hace cargo del transporte de la ciudad, pero se hace cargo por una situación de emergencia económica que hace a cómo había que administrar los servicios. Una vez que esa emergencia cede, obviamente tenemos que discutir transporte. Yo creo que acá los amigos están metidos en el medio y tratan de meter una de cal, una de arena, pero me parece que la política... No nos manejamos así. Sí, yo creo que te manejas así, me duele. Que ustedes hoy estén defendiendo el juego... No vine a polemizar con... Que ustedes estén hoy hablando del juego... Nosotros defendemos la autonomía. Y hagan el artilujo... La autonomía... No, la autonomía es otra cosa, la autonomía es otra cosa. La autonomía es comenzar a sumar la gestión y la responsabilidad que tiene la ciudad. Mira, ustedes son copartícipes de la, digamos, chanteada que está haciendo Macri para no hacerse cargo de una gestión que le va a costar un costo político porque no saben gobernar. Ustedes son copartícipes. Votas hace poco la legislatura, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No, no, porque será bueno que te informes... Pero yo no soy ajeno de la política. ...cómo ha sido copartícipes el Frente para la Victoria de todos los acuerdos... En este caso, mirá... Incluso los acuerdos para dejarnos acuerdos... La verdad me duele mucho, me duele... Ustedes se pusieron muy de acuerdo en dejarnos acuerdos en la auditoría, en el Consejo de la Magistratura... Me duele, me duele, me duele mucho... En los negocios ustedes se pusieron de acuerdo con el Macri... Mirá casualmente qué intereses... ¿Y para qué te metes vos en el juego? No me meto en el juego. ¿Cómo matamos el juego? No me meto en el juego, no me meto en el juego. Digo, justamente en el juego hay intereses contrapuestos que van de la mano. En los negocios el kirchnerismo y el macrismo van juntos. Pero no fue tu postura. Vos dijiste quiero los 5 mil millones de... Obvio, porque el juego... El hipódromo, la gente que va a apostar al hipódromo, aposta en el hipódromo a la capital federal. La ciudad no sabe lo venada del hipódromo de Mar del Plata. La gente que viene de otros lugares deja muchos recursos. Deja muchos recursos. La gente que va a jugar al casino a Mar del Plata, ¿dónde es? O si no, hagamos la discusión que hay que hacer. Se suprime el juego. Entonces, no hay discusión de ingresos. Ahora, si vamos a la discusión... El problema acá es que se está aludiendo desde hace varios meses la responsabilidad del transporte. Y yo creo que ellos le hacen el juego a Macri de hacerse el distraído en la responsabilidad del transporte. Nosotros lo que pasa es que no me decimos al gobierno nacional que en su propia transporte ha sido igual... Igual al 90. Además, el discurso de la presidenta, lamentablemente, justificó la política ferroviaria del menemismo. Y continuó durante 8 años. Y todavía una masacre, como fueron 51 muertos, no logró cambiar la política de transporte en la ciudad de Buenos Aires. No, no parezco Macri. Estoy cada vez más sorprendido con la personalidad del Proyecto Azul. Se nos pasó en la mitad del programa, le parece que dijimos postura respecto a... No, no, pero igual, yo creo que esta charla, debate, derivó ahora en esto. Porque salimos de la cuestión central, que es una responsabilidad de gobierno. Y el Proyecto Azul le está concediendo al macrismo que eluda una responsabilidad de gobierno. El Proyecto Azul no entiende que el 3 de enero el ingeniero Macri, que es el que gobierna la ciudad, firmó un acta y no dice nada. Y a los dos di eso un tarifazo y no dice nada. Y una persona que gobierna una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, con este presupuesto, que no tiene responsabilidad, ni palabra, ni asume responsabilidad, que es avalado por un supuesto grupo de izquierda, me parece que estamos mal. Después podemos discutir y yo le concedo a él, porque yo como hombre de la ciudad siempre defendí la autonomía plena. Sabiendo que además estábamos trabajando sobre una realidad, que yo no soy tonto, cuando es la ley que afiero, responde a aspectos culturales, históricos, que yo los reconozco. Pero obviamente hoy, avanzado el tiempo, le digo a muchos de los compatriotas, dejen no manejar una ciudad tan compleja, con autonomía y correspondemos. Porque yo no pienso como ciudad, yo pienso como región metropolitana. Y pienso como región metropolitana viendo todo el mapa de la Argentina, e incluso hoy de lo que es Latinoamérica y el UNASUR. Esa es la forma que tenemos que manejarnos los dirigentes. Pensemos como pensemos. Y no los artilugios de decir, ahora no, pero el transporte, pero denle el juego. Para que denle el juego tiene que haber una discusión en el Congreso. No es un tomidaca, no es una mesa de póker esta. Ah, si me dan el juego, quiero tanto para la policía. Tampoco es un tomidaca. Esto no se hace con retazos o a la marchanta. Se hace con cierta seriedad. ¿Pasamos? Sí, pasemos, porque si no lo vamos a enredar. No consiento en ningún caso la acusación que nos hace. Pero no importa, porque además los hechos de estos cuatro años de macrismo, en los hechos concretos, ha demostrado que el cómplice del macrismo de la ciudad ha sido el kirchnerismo. Pero no importa, avancemos los dos, porque nosotros sí hemos estado juntos en la lucha en la educación pública. Pero perdón, yo digo una cosa. Vos decís que hay una acusación de convivencia de supuestamente nosotros con el macrismo. Totalmente. Y en los diarios está instalado, desde hace meses y años, una supuesta, que yo creo que es incorrecto, pelea entre la nación y el macrismo. Pongámonos de acuerdo, porque si no, estamos en una... Bueno, yo me hago cargo de lo que digo yo, no de lo que dicen los medios, yo digo lo que digo. Me hago cargo de lo que digo. Bueno, pero ustedes van de la mano de esos medios. Entonces, pongámonos también de acuerdo. ¿Viste? ¿Sabe que existe la palabra quinta columna? ¿Sabés que existe la palabra quinta columna? Somos dueños de Argentina Latente, un medio de tu amigo Julio Raffo, y somos de Infosur, que es un... no tenemos más medio que eso. Pero hay una palabra que existe, que se llama quinta columna. No podés estar en un lado y el otro... Bueno, pero queremos ir al tema de educación, porque la verdad... Pasamos. Perdón. No, no, es... A mí me parece de todas maneras que... Alguien que respeto y que además admiro... No, no lo interrumpo, no, pero yo no lo interrumpo, porque me parece... Porque me parece que también es constructivo, porque a partir de analizar estas diferencias se entienden por qué a veces las posiciones son tan insalvables, cuáles son las concepciones que se tienen de un bloque hacia el otro. Pero, perdón, yo hablo con confianza... Me parece positivo también, como para que todos nos demos cuenta, cuáles son las cosas, las otras discusiones que hay detrás de lo que encierra algo que debiera ser simple, pareciera ser simple, como es el traspaso de eso. No, no, pero yo además quiero que me respeten esto. Yo hablo con confianza porque hago política, y la verdad, a mí me duele que él esgrima, como lo dijo, porque hasta lo podría haber dicho de otra forma, si le dan el transporte para compensar, denle en el juego. No es un tomidaca, no va, no está en una mesa de negociación, eso quiero decir. Lo que no quiere decir que yo niegue... Lo expliqué de otra forma, lo que dije es que en la discusión... No, dijiste eso, si le dan el transporte, denle en el juego. No, es una discusión... O denle en la aduana. Y no es así. La discusión que tiene que plantear cuando se plantea la discusión en el Congreso... Vos estás en un socorro de un astilugio... No, te estoy diciendo que cuando se plantea la discusión en el Congreso, se tiene que plantear toda la discusión. ¿Tú es cierto que vos me digas... No, 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 ¿cómo que no? No, gentiles, no, perdónate. No, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que atener a Morales, a Gerardo Morales, diciendo que los portales... Pero no lo tomes a amar. Yo entiendo el planteo... Yo quiero ilustrar también a los que nos están escuchando. Yo también lo quiero ilustrar, justamente. Ahí en la... Me esfuerzo por tratar de hacerlo. No, pero... Me puedo equivocar, pero... Pero no es un problema de equivocar, no es un problema que chalemos y esclarezcamos. Claro, totalmente. Perdón. Una cosa es el transporte que no forma parte de lo que es el traslado de lo que tenía la Nación a la ciudad. El transporte es de la ciudad. Se hizo cargo de la Nación por una situación que fue una ley de emergencia económica. El resto de las cosas que significan lo que manejaba la Nación a la ciudad, forma parte de otros tiempos y de otras formas. Más, yo formé parte de la Comisión Bicamerana en diputados, y todos, todos, inclusive el oficialismo, en este caso yo, presentamos cantidad de proyectos para hacer ese traslado. Pero tiene otro debate, tiene otra regla de juego. No es una engaña pichanga que yo digo, hago esto y te doy esto, porque eso no corresponde. Eso es lo que estoy diciendo. Terminado el problema del transporte, nos abocamos todos a discutir la autonomía plena, dándole a las cosas lo que... Es una pena que no haya venido Pressman, que no haya llegado, porque Pressman tiene en el fondo un planteo similar de base, puede ser muy similar incluso al que tiene Proyecto Sur, como vos lo expresás. Pero Pressman, si yo mal no entendí la semana pasada, tiene una postura desde el radicalismo en la que dicen, bueno, fenómeno, hay que discutir todo esto. Pero acá hay un acta que se firmó. Y a mí me guste o no me guste, Macri asumió el compromiso y acordó con la nación que se iba a repartir así. Entonces la discusión... Yo no dije otra cosa. Yo no dije otra cosa. La parte es desde ahí. Yo no dije otra cosa. Y se verá cuando Proyecto Sur tenga que votar sobre el acta lo que dice Proyecto Sur sobre el acta. Entonces, yo tengo mi opinión. Ahora, soy orgánico de una fuerza política y se verá lo que dice esa fuerza política. Yo creo que claramente hay que ratificar el acta. Ahora, lo que estoy diciendo es cuál fue la discusión que uno vio en el Congreso que se dio donde parecía ser que nosotros éramos unos mantenidos en la nación. Y ahí es donde yo pongo los recursos que genera el juego. Entonces, porque esa es la discusión que tiene que haber... No para decir... Coincido con Dante que el juego no es la discusión. No hay que hacer la discusión en esa hora. Hay que ir paso por paso. Puede ser. Esas son estrategias, tácticas, políticas totalmente aceptables. Lo que estoy diciendo es que en la discusión no nos trampen la discusión que diga que ahora resulta ser que Gerardo Morales no viene a reclamar cuando hace muy poco para que los jujeños vivan bien. Entonces, esa es la discusión que yo quiero plantear. La discusión que se dio en el debate del Congreso Nacional. No hay un tema, además. Porque alguien que fue partícipe del saqueo y todo. Pero hay un tema que nosotros tenemos que poner no de acuerdo. Primero, las 33 líneas de colectivos. Son bienes que son de particulares. La nación no tiene por qué trasladar ningún recurso a la ciudad. La semana pasada eran 5. Nos quedó. El curso nos quedaron. Hay que empezar por el curso. Hasta la semana próxima. Se nos fue otra vez la media hora, Juan Carlos. Bueno, perdón. Entonces, ¿qué hace? No, no. Es totalmente enriquecedora la discusión. Pero se nos fue otra vez la media hora. Hasta la semana próxima. ¡Gracias!